Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Oscuro Diamante de Germán Pardo García Perdón, perdón Este diamante oscuro que entre las manos tengo Con un ahogado ritmo de corazón palpita Lo encontré en mis espacios Y le di una presencia de solitaria luz Recóndita y magnífica Lo encendí con el fuego de los vastos relámpagos Y el estupor unánime de mi ansiedad divina Y nadie tuvo entonces un corazón más alto Para mirar el mundo como a través de un prisma Con la cósmica fuerza del espíritu A solas lo adoraba en sus ámbitos Y en ciega idolatría Le prosterné los cultos de una sangre ecuménica Y el pálido temblor de mis tozobras íntimas Ahora tu presencia para siempre me agobia No lo pude albergar en el pecho Fluía de su luz el asombro sideral Y a mis manos descendió entre los vértigos Y a mis manos de una angustia infinita Huérfano de ternura y en soledad Lo llevo sin saber hacia dónde Tal vez a las pacíficas moradas de la tierra Que me aguarda con toda la inmensidad Oculta de sus potencias vivas Germán Pardo García Oscuro diamante Guau Estos son los actos de la vida en el 200112 Número 127 Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos, en acción. Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia rubicunda. En el propio centro de las cerulas, fiel a la escarrilada, definitivamente me humanizo. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A Paracruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Paracruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío mi propio rastro, cuando desconfío rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí, que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano. A Paracruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Paracruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo, el abarco. Dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarriendo mi destino. 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 Las urgencias son una cosa del Estado. La medicina de lo único que se tendría que ocupar es de prevenir las enfermedades. Es decir, que las enfermedades no lleguen a serlo. El silencio históricamente es homicida. ¿No digo nada porque espero que ella misma diga lo suyo? ¿O no digo nada para que nada se modifique? La noche ha comenzado. Todos duermen. Estoy en condiciones de asegurar que todos los murmullos que percibo son producidos por mi propia alma. Nadie vive en mí en plena noche sino yo mismo. Más que una máquina, de noche, cuando la oscuridad ha ganado mi corazón, soy el eje más importante de la máquina, fatalmente fragmentado para siempre. ¡Qué locura! Tantas veces pensé controlar mi cuerpo, administrar mis sentimientos. Tantas veces pensé ser el mejor. La soledad había transformado mi personalidad. El amor me parecía imposible, la libertad lejana. Me siento excedido. Me siento excedido. Hoy ocupo más de lo que tengo. Les habló el amigo invisible. ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Grupo cero. Grupo cero. Grupo cero. Grupo cero. Grupo cero. Pero se lo volvemos a decir. Grupo cero. Que usted también puede ser del grupo cero, por favor. Esto es un movimiento científico cultural, según la IWA, International Writers and Artists Association. ¡Wow! El movimiento científico cultural más importante desde la mitad del siglo XX. Grupo cero. Poesía y psicoanálisis. Muy bien. Del libro, los secretos de un psicoanalista, voy a leer un párrafo 198 que dice. Le he prometido al alcalde de Madrid, el profesor Tierno Galván, que daría una conferencia sobre la salud mental en España y, en verdad, creo haberme metido en el lío más grande de mi vida. ¿Cómo, me pregunto ahora, quedar bien con el alcalde, caerle simpático, si tengo que decirle precisamente una verdad, algo que todos sabemos y que nadie se anima a pronunciar en voz alta, y tener que ser precisamente yo, que me había encaminado por eso de la adaptación en la legión de los silenciosos de los hijos de justas, precisamente tener que decir una verdad a quien tan amablemente me ha prestado su casa, para que yo festeje con mis amigos la claridad de ser una escuela de psicoanálisis en Madrid. No me parece bien del todo. De cualquier manera, cobro coraje, pienso en los cientos de miles de enfermos que están esperando mi palabra y me siento coaccionado a hablar. Señor alcalde, la salud mental en es una mierda. Como decía Marañón, el que se coge un resfriado puede darse por muerto. Bueno, no, eh. Los secretos de un psicoanalista. Pero, ni la salud mental ni te cuento, cuánta gente necesita psicoanalizarse y no tiene tratamiento. También en verano. También en verano. Pueden ponerse en contacto con el Departamento de Clínicas Psicoanalíticas Grupo Cero, teléfono 917581940. Y no porque nosotros se lo recomendamos, sino porque tú lo necesitas. Muy bien. Ahora, una acotación al margen. Tierno Galval, que fue alcalde de Madrid, ¿de qué partido político era? Socialista. Claro. Era más que socialista, era un tipo muy curto. Un humanista, ¿no? Un humanista, que hablaba a la gente, hablaba al pueblo. A los jóvenes. Un brillante. Profesor de la universidad. Claro, que tenía discursos, que tenía discurso, ¿no? Que pensaba al pueblo. Cuando murió, hicieron unas manifestaciones. Cuando murió, hicieron unos... Homenajes. 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 Le querían mucho a la gente. Claro. Y... Trabaja para la gente. Bueno, y ahora, de la revista El Realismo Psíquico, número 5. Ah, que la tenemos por aquí, ¿no? ¿La tenemos por aquí? No, no debe ser. No, no. La tienen que recoger en la sede del Grupo Cero, en Calle Princesa, número 13. Primero de Izquierda en Madrid. O verla en la página web, que se la pueden descargar en PDF, en www.grupocero.org, en el apartado Revisar Realismo Psíquico. Pues de ahí, un fragmento al respecto del papel del coordinador y los talleres de poesía Grupo Cero. Y les traigo el apartado 2. El dispositivo grupal. El dispositivo grupal es un instrumento imprescindible allí donde es necesario agruparse para producir una tarea. El coordinador, con su sola presencia, propicia el despliegue del discurso grupal. En lo grupal, no se trata de invertir las jerarquías, sino de una organización circular donde el coordinador imparte una enseñanza que induce a engendrar trabajo en cada intento. La condición será que los que se sometan al dispositivo grupal estén dispuestos a trabajar sin que necesiten cualificación previa. El malestar en la cultura, que el estado de creación conlleva, introduce a cada elemento del grupo en una temporalidad donde reina la angustia. Y como todos sabemos con la angustia, hay que saber arreglárselas. Ya que la angustia como tiempo puede dar paso al abandono en el placer de la inercia que conduce al enquistamiento del pensamiento y al padecimiento de la angustia en el propio cuerpo del sujeto. O bien, la misma angustia señalando solamente el abismo que nos separa de nosotros mismos cuando creamos. El abismo que nos separa de nosotros mismos cuando creamos. Sin más, en la hidalabía de la creación. La puesta permanente en cuestión de todo pensamiento grupal ha de ser una constante del funcionamiento para mantener alejado al grupo de la comodidad intelectual que las apreciaciones de los sentidos sensibles indican. Un pensamiento que reclame la zozobra de todo pensamiento es en verdad el primer paso en el camino de lo poético. Así, sin pensamientos previos, la voz y la mirada pondrán en escena significantes que al ser escuchados por el coordinador generarán el sentido de la experiencia. Y esto es de vital importancia remarcarlo. Que sin la escucha del coordinador la voz solo produciría parloteos sin sentido y la mirada no abandonaría nunca el campo de la oscuridad. Es decir, que la escucha del coordinador permite que voz y mirada como funciones constituyan sus campos respectivos abriendo dimensiones. Mansiones del dicho, que darán a ver un producto sin entrar en la dialéctica de los órganos perceptuales que la hacen posible, el ojo, el oído. Serán otra cosa que lo visto y lo escuchado, pues el coordinador situado en el lugar de causa del deseo hará entrar a cada elemento del grupo en una búsqueda donde se pondrá en juego, más allá de todo sentido, dar a oír, dar a ver. Acabo de dejarles el link a la revista. Y Mendizaba, el Oscar dice, hola Norma, recuperado de una faringitis. Bueno, curate pronto. Y saludada también aquí. Mucho frío por ahí, te mandamos calor. Aquí calor. Sí, sí. ¿Pone un poco eso? Bueno. Tengo un pasaje erótico instructivo. A ver, a ver, dale. A ver, voy a leer un pasaje erótico instructivo. Atentos, ¿eh? Del sexo del amor de Miguel Óscar Menasa. Dice así. Muchas veces me encuentro pensando, qué gorda sería si me pasara lo que le pasó a la pobre Paquita, que siempre llevo en mi corazón. Paquita sale a la calle rápidamente, compra no tan rápidamente y vuelve a la casa lentamente. Camina por la calle como si estuviera aburrida, pero al pasar por la frutería dice, bueno, le voy a chupar la polla a ese plátano. Y en un gesto canibalístico lo termina comiendo y sigue. Ahora le voy a lamer el ombligo a esa preciosa naranja. Le voy a romper el culo a ese higo. Y mientras introduce audazmente la lengua en su jugoso vientre, su bien chorreará por su barbilla. Y así se las va follando una a una y también a los pastelitos de crema, que lo absorbe hasta dejarlos vacíos. Y las habichuelas de don José. Tenga. Cuando llega algún niño a la casa, ella sigue follando un poquito con ellos. Le estruja los cachetes, le da unas palmadas en el culo, le suenan los mocos, le acompaña a hacer caca y cuando le lava el culo le toca imperceptiblemente la pollita, que hace como que se para. Piensa. Ese niño. Y sigue momentáneamente haciendo como que hace sus cosas. El niño, que está como una moto descitado, corretea, habla y comienza a dar órdenes a la madre. Niño, cállate. Madre, salto de rana. Vuelta, carnero. Niño, cállate. Cuerpo a tierra, mamá. Mamá, mamá, viste de piernas para que pase el tren. Hasta que Paquita, que toda mujer lleva en su corazón, le da un buen cachetazo. Drama, gritos y reconciliación. Y los amantes en paz. Cuando llega el marido de trabajar, ella empieza a decir, no doy más. Tuve una mañana muy agitada. No sé, le dice Paquita, como si hubiera estado toda la mañana follando, no sé. Y cuando el marido se le aproxima, ella siente que es la Virgen María o parecido, soportando pasivamente ser atacada por un extraño ser libidinoso que quiere desfogarse. ¡Muy bueno! Después nací a la libertad. Después, después. Después nací a la libertad y me encadenaron y así durante siglos, durante cinco siglos me tuvieron vivo y encadenado. Y me dieron algo de comer, alguna lágrima para llorar por todo lo perdido. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas. Y me di cuenta que mi libertad me día solo un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Una cadena me ataba a otra cadena y a hombres como yo. Oí el ruido de rotas cadenas y nada se escuchaba. ¡Libertad! 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 Y nadie se movía. Paz y amor nos dijeron y estalló la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia. Así, por el único camino para sobrevivir, fuimos poetas. Estoy contento de tanto haber amado. De tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lujurioso de la carne y el fuego, la esplendida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas humedas manchadas por amor. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron. La pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios. En su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Después hay que decirlo, en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido y el aullido fue canto, hasta el zarzo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz. ¡Bien! ¡Bien! Sí, yo tengo un dos de escritos del amor. Un querida, enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía, Te diré que ella se ha vuelto loca. En un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución, ella me pide que me mate por ella. Ella, como verás, es una consejera peligrosa. Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal. Para que esto no ocurra, debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad, del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir. A pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana, me atrevo a tus pendientes milagrosas cada vez más profundas y negras. A pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos, me animo a tus silencios, más negros aún que tus profundidades. Antes de seguir, quiero aclararte un malentendido. Lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás ni para adelante, ni para arriba ni para abajo, ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo. El lugar y nosotros somos siempre los mismos. Me respondiste a la aclaración con un No sé qué será de mí entre tanta niebla, pero si usted lo dice, algo ha de ser. Y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo, se desnudaba en medio de la página y me preguntaba ¿Quién ha hecho esto para ti? Por mí, le respondí, ni siquiera usted. He visto a muchos hacerlo por el otro con mayúscula. ¿Y qué? ¿Vas a cerrar los ojos para no verme? ¿Y qué? ¿Vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación? Y sus piernas eran tambores gráfiles, bailes febriles sobre mi propia manera de ser, sobre mis puntos de vista. Cuando ella cayó derrumbada, partida en dos por su propia energía a mis pies, le dije Mira, nena, hoy que el odio ya me llega a las tripas, te diré quién es la peor. Antes, si tú y ella me lo permiten, hablará mi experiencia. Dos mujeres es todas, quería decir que con dos mujeres alcanzaba para darse cuenta de cómo eran todas. El resto fue todo galantería de mi parte, y como soy grande, tuvimos grandes amores y grandes deseos, y parecía que ninguna otra cosa sería posible, y sin embargo, te digo a ti, para que a tu vez le digas a ella, que deben tener mucho cuidado conmigo. Soy un hombre capaz de cualquier disociación. Me propongo poder escribir algo que nada tenga que ver con mi vida, tu amor por ella. Darme cuenta de que la que menos podía con la nueva situación fueras precisamente tú, me deprimió todos los renglones anteriores. Ahora debería poder alejarme de todo, también de mi propio pensamiento. Cuando llego a este estado, ella se siente agradecida de que por fin, después de tantas vueltas, yo esté preparado para escucharla. Departamento de Clínica Psicoanalítica. Teléfono 91-758-1940, 91-758-1940. ¿Y si quiere por mail? Pues también, por supuesto, por escribir un email a actividades arroba grupo cero punto info. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. ¿Pase el ángel de silencio? Bueno, voy, voy, voy yo. Voy, voy yo. Postcriptum de Psicoanálisis del amor. Luria Ramón. Como cuerpos privados de sepultura, los hombres se pasean por el jardín de mi mirada. Miguel Oscar Menaza. Abre mi cuerpo como violento turipán en el verano. Que caigan sobre mí los pájaros atroces. Purifica mi piel con sangre de tus vírgenes. Dame tu savia, su flujo transparente. En Psicoanálisis se habla de perversión en relación con la sexualidad. Escuchado al pasar. Creía haber concluido con este escrito y sin embargo ya van dos mañanas que me despierto pensando o soñando que debo decir algo más. He escrito de la muerte y de la verdad. He gozado como una mujer dejándome llevar, escribiendo de lo que no sabía. Me sorprenden ahora ciertos destellos de mi escritura. Parece ser que el sujeto de mi escritura lo puede todo. Esto claramente le da una tonalidad perversa al estilo. En ciertos fragmentos no se reconocen padres. Escritura sin ley, donde el desorden provoca la máxima desviación. Donde el poeta cae derrotado por el milagro del estallido que ni siquiera se había podido imaginar. Voy a leer de Freud y Lacan hablados dos. El sujeto no es ninguna de las palabras, sino el puente indeciso de sus conjugaciones. El psicoanalista, al igual que el poeta, es un diestro sin manos. Sus voces son instrumentos de alguna de las tomas de lo otro con mayúscula. A esta altura, cualquiera de vosotros podría intentar decir que una teoría así merece ser vivida. Pero es precisamente de eso de lo que quiero hablar antes de cerrar este latido, para que dé comienzo la temporada. Sería conveniente que se vayan curando de esa intensa pasión por vivirlo todo. Ya que todo, si del psicoanálisis se trata, tiene sus límites en los límites propios de una conversación. Donde si bien se me podría decir que ambos participantes de la conversación padecen de lo mismo, los efectos inconscientes en el simple hablar, a mí se me ocurre que el mismo padecimiento es llevado a cabo en diferentes estilos. Uno es el psicoanalista, otro el psicoanalizando. Uno compra, el otro no tiene para vender, sino su tiempo. El riesgo lo corre siempre el psicoanalista. El que paga es el que se psicoanaliza. Cuando la conversación finaliza, el psicoanalista en general sigue siendo psicoanalista. Lo que no queda de ninguna manera asegurado es que el que se psicoanalizaba al finalizar, quede transformado en psicoanalista. Quiero dejar claro que para desear y transmitir, no ha de alcanzar la sencillez del habla. Ya que si bien por esta entramos en el juego, el habla no es historia a menos que la escriba. Y ella misma, por serlo, ya está escrita. Prisionero soy de una larga condena, porque la palabra no otorga libertad. En soledad, digo huella y huella, se hace carne en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella, te digo, y existen los caminos, huella de mí, al menos. En soledad, algún sendero, algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Gracias, Mujer. Huella del alba anuncia que el sueño terminó, que viene el universo. La mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía. Y la vida ahí viene, que se terminará. Mira, un chiste, un chiste. En un mensaje de WhatsApp, una mujer recibe de su novio el mensaje. Te quiero, te extraño, no contestes, este número es el de mi madre. La chica recibe un mensaje de su novio. Y el novio le escribe, te quiero, te extraño, no contestes, este número es el de mi madre. Escribe con el teléfono de su mamá. Pero es muy madre. Es un chiste. Bueno, pero tiene que ser más difícil. Hombre sin teléfono, hombre. Bueno, pero yo justo estaba pensando en esa cuestión de la mamá como amor único, ¿no? Por eso, ¿no? La suegra. Porque sí, que siempre está ahí. Bueno, no sé. Es que parecía que se la dedicaba a papá. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Hola! Bueno, ¿qué quieres? León con un cacho más. No, cruz, cruz, una canción, cruz. Yo tenía, ya lo digo, 73 tirulos. Y ella era una joven mujer de solo 53. Jugía subiendo, subiendo las escaleras. Ella me preguntó, se pasó lo que yo, al verla tan detenida, tan jovenía, tan jovenía, tan jovenía, tan jovenía. Cometí a rejuvenecer día tras día. Ella me miraba, ella me miraba, entre asorta y sorprendida. Y yo le guiñaba un ojo, en la presión 33. Conventida la pobre, que yo ya estaba joven, me presentó a Lolita, su amiga más leal. Lolita era adivina, el especialista en viejos. Suspiró y no dijo nada, me acarició las nalgas y le dio un beso a Carlota, que la dejó desmayada. Aprovechando el desmayo, yo me agarré a mi mujer. Mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir. Y se agarraba las nalgas de Carlota tan amada. Y la muy loca gozaba, mientras Lolita besaba. Y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón. Y después me embrutecía, y hasta la cama llegaba. Y con mis manos, mi sexo, mi pensamiento, mi voz. Mi hombre, si yo tuviera, mi mujer, mi lejanía. Arrepentido contra el viento sobre mi cama vacía. Y de rodillas me amo, y me siento una mujer. Y de rodillas me amo, y me siento una mujer. Una canción. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, en una alegría y un bien. Con mis manos, propiamente, con el pan se pueden, modificarlo para jugar. La vida nos enfrenta a mi mujer, El sueño del sol, con el trabajo, el hombre brudo. Con las cifras, lalga a con mares, sin conocer el mar. ¡Gracias! 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 Y también nos preguntarán ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión? ¿Para qué tanta pasión? ¿Para qué? ¿Para qué trabajo? ¿Vosotros responderéis con mi heredidad? Para nada, trabajamos para vivir la vida Trabajamos para que en el humano mundo haya señas De que nosotros estuvimos creando y trabajando Tal vez en este mundo Que hicimos un trabajo para vivir Para amar, para congelar la propia mirada de la muerte Hicimos un trabajo y escribimos un beso ¡No se enamorará nunca! 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 ¡No se enamorará! Señoras, señores, esto para que ustedes no se crean que nos vamos de vacaciones, que la semana que viene tenemos agenda cultural fundamental e importante en el centro de Madrid. Sí, sí, sí. ¿Lo anunciamos, lo anunciamos? Lo anunciamos, lo anunciamos. Bueno, ya sabéis que tenemos la programación de Grupo Cero Televisión, 24 horas, con los programas, con los semanas que decidas, los cuentos de normas. El lunes, que si el martes, que si el miércoles, y el jueves y el viernes. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Domingo, 24 horas continuadas! Una carta, una carta. ¿Cállate que me pongo a verlo conmigo? ¡No, no, no, porfa! Pero, tenéis la oportunidad de hacer un anticipo de Virginia Abdomino aquí en el Solón de la Casa, ¡Pla, plá, plá! Pero, ¡Pla, plá, plá! Pero es un anticipo. Entonces tenemos cita importantísima el viernes a las ocho y media de la tarde en el Auditorio de Música Creativa en Calle 2 de Mayo, número 5, en Madrid, concierto de Clemence Lunís, acompañada de los grandes poemas de Miguelos Carmena, esas letras que vas a interpretar con tu voz, y acompañada de la guitarra flamenca, por el dada de Antonio Amaya. ¡Muy bien! Bien, 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 ya no te lo pierdas. Un concierto gratuito, gentileza, del Grupo Cero, así que es una oportunidad para todos los que estéis por Madrid del viernes que aprovechéis y nos acompañéis ahí disfrutando de la voz de la guitarra, de esos poemas, y lo pasemos bien. El viernes y el sábado a las ocho de la tarde, flamenco, tango y poesía, un amor imposible que se hace realidad en esa tarde solo para vosotros. Y además es un nuevo amor, porque es un nuevo espectáculo. Exacto. Que nos sorprenderá. Felicia. Con Virginia Baldomino, Senán Cercitano, Miguel Oscar Menaza, el poeta del tango, y Antonio Amaya, el Amaya Rigo de la Vida. Antonio Amaya Rigo de la Vida. En calle La Palma número 18 en Madrid. Es decir, que son espacios casi uno enfrente del otro, en la misma calle La Palma, en el barrio de Malasaña. La entrada son 5 euros, es un precio simbólico. Pueden venir todos, acompáñenos a festejar la cultura, el verano, el amor y todo. Y la vida. Eso. ¡Guau! Y también se retransmitirá por Facebook. Sí, sí. Si no pueden ir. O estar lejos. Muy bien. ¿Y entonces ahora? Ahora es un tercero. ¿Puedo hacer una cancioncita? Muy bien. ¿Se fue? ¿O qué? ¿No. ¿No? Todavía no. Vamos a tener que esperar un poquito. Ah. 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 El asesino, cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio. Hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de ir a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 La poesía usará buen arma contra el enemigo.